Mucho antes de la película Robocop en 1987 e incluso antes de que Karel Kapek inventara la palabra robot, la policía ha tratado de ser omnipresente haciendo valer el largo brazo de la ley. Una realidad que en Singapur parece volverse cotidiana con el consecuente debate acerca de la vulnerabilidad de la privacidad. Singapur prueba a robots de patrullaje. Lanzan advertencias a las personas que están teniendo un comportamiento social no deseable, como fumar en áreas prohibidas, estacionar mal las bicicletas o violar las reglas de distanciamiento por el coronavirus. Creo que todavía hay una necesidad, aunque Singapur es seguro. Es posible que sucedan cosas que no esperábamos. Entonces, si el robot está cerca y algo sucede, las personas en la sala de control tendrán un registro y podrán ver lo que sucedió. La ciudad-estado mantiene vigilados a sus habitantes con un arsenal tecnológico, que incluye cámaras o postes de iluminación con reconocimiento facial, y ahora se suman los robots. Creo que es bueno desde una perspectiva de seguridad para garantizar la seguridad en la sociedad. Así que si algo sucede, todavía tienen las imágenes para rastrear. Los activistas reclaman un sacrificio de la privacidad de los habitantes. Es otro medio a través del cual las personas se sienten vigiladas, donde sienten que podrían no ser seguras para expresar ciertos puntos de vista o participar en ciertos comportamientos. Creo que todo esto contribuye a que la gente tenga la sensación de que necesitan estar atentos a lo que dicen y hacen en Singapur, en mucha mayor medida que en otros países. La isla de 5 millones y medio de habitantes tiene 90.000 cámaras policiales y quiere duplicar esa cifra para 2030. Además, podría instalar en toda la ciudad la tecnología de reconocimiento facial que distingue rostros en la multitud.